Hola que tal mis amigos, mis hermanos de otra nacionalidad, bienvenidos una vez más a un nuevo video para este canal, pues compañeros tal y como de seguro ya vieron en el titulo el día de hoy estaremos hablando del desarrollo y lanzamiento del juego, nas estradas do brasil, que en español significa, en las carreteras de brasil, pues este maravilloso juego está siendo desarrollado por la empresa desarrolladora de videojuegos, dirección game, y el día de ayer pues nos dieron a conocer una muy buena noticia, quieres enterarte? y quieres conocer todo acerca de este videojuego? hablo de cosas como camiones, trailers, mapas, y por supuesto su tráfico? pues quédate en el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningunos de mis vídeos, dale like al vídeo y compártelo con todos tus amigos, como siempre los saludos al final del vídeo. Pues amigos como les iba diciendo esta maravilla de videojuego, está a la vuelta de la esquina de ser lanzado, pues nos confirman que el juego estará llegando a la google play, este próximo 25 de agosto. Repita por favor. Pues que este 25 de agosto, el juego será lanzado para la plataforma de android, vaya sorpresa. Pues mis compañeros por eso les había dicho que les traería buenas noticias, pues amigos en unos días tendremos esta maravilla de videojuego, para disfrutarlo en nuestros diferentes dispositivos móviles. A continuación les traigo un resumen de todo lo que tendremos dentro del videojuego, no te lo pierdas. Amigos, pues les comento que en el juego vamos a contar con una variedad de camiones ya terminados, como por ejemplo este DAF, que están viendo en el vídeo de fondo, que la verdad les quedó hermoso. También vamos a contar con este hermoso Mercedes-Benz 16-18. Otro de la familia Mercedes, que estará en el juego será el, Mercedes-Benz 13-13. Otro camión en miniatura que vamos a tener dentro del videojuego, pues será un, Hyundai HR, el cual lo vamos a tener con carga de baúl, y con plataforma baja. Único juego de simulación Android, que hasta el momento tendrá incluida en su repertorio de vehículos una hermosa Volkswagen Kombi. También vamos a tener el Volkswagen Delivery. Otro camión de la familia Volkswagen, que estará presente dentro del videojuego, será el hermoso Volkswagen Meteoro. Camión que desde que lo vi pues me enamoro. De momento estos fueron los camiones, me disculpo si hay algún otro que estoy olvidando, pero la realidad es que tendremos una gran variedad de camiones y cargas. Chicos por acá estará apareciendo una imagen, en donde vamos a poder apreciar la calidad de tráfico que vamos a tener dentro del videojuego, pues como podrán ver vamos a tener un tráfico muy variado, que es lo que nos gusta a nosotros los amantes de los simuladores de camiones. A continuación les presento una recopilación de las cargas, que vamos a tener dentro del videojuego. Bellísimas cierto compañeros, todas están muy bien diseñadas. Bueno seguimos con el mapa chicos, pues el mapa es otro de los puntos que creo que me van a enamorar de este videojuego, presto que es un mapa muy bien detallado, con increíbles novedades como por ejemplo, las bombas de combustibles, los talleres, confesionarios, restaurantes y muchos otros detalles que no muestro por no a ser demasiado largo. ¡Gracias por ver el videojuego! 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 ¡Gracias por ver el videojuego!